Hola un saludo que seguimos con Shenmue 2 y vamos a continuar no sé cuánto quedará pero no tiene que quedar mucho como siempre darle like al vídeo y suscribiros al canal para estar atentos de los vídeos que voy subiendo y esas cosas seguir las series dejar vuestro like que ayuda mucho y todo eso he estado leyendo un poquito lo de por curiosidad pero primero que tenemos que hacer a ir al edificio fantasma vale he estado leyendo un poquito la historia de este lugar y imaginaos este lugar yo que sé 50 veces más lleno que lo que vemos aquí en el juego no pues ese es eso el lugar no es increíble la densidad de por de población pues aquí se ve súper vacío no pues imaginaos eso 50 veces más pero si es más o menos como se ve aquí o sea como se ve todo esto pues sí es así o sea los edificios en principio no sé se hacían o sea si va se iba construyendo como se ve aquí no unos pegados a otros unos encima de otros pero sin arquitectos y nada o sea desde la ceutea o sea como como vemos ese edificio de aquí arriba este este aquí por ejemplo pues si hacía falta más pues se ponía y a partir de aquí se construía otro 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 trozo hacia arriba y otro venga y otro hacia arriba no había como un límite porque había una un aeropuerto y había como un límite no si no todos chocaban de los aviones cuando cuando despegaban no pero eran 14 plantas creo que pero todo sea se hacía en base no y se unían unos con otros y se creaba pues como un mega bloque súper extraño por eso cuando entramos a los bloques están unidos con varios bloques los ascensores no llegan todos al mismo sitio o sea es una es una cosa súper rara pero sí sí pero más o menos lo que se ve aquí es el estaba viendo que podemos ir por aquí arriba no sé dónde estaba exactamente preguntarle a este a ver no sé no sé no sé no sé pero no sé 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 pero sí más o menos que además se grabaron varias películas y ahí está no ese es sí sí pero sí sí más o menos es esto o sea no está mal recreado no está mal recreado en un sitio de perdición de violencia drogas prostitución todo lo malo estaba aquí la ley la marcaba estaba fuera de la ley de como de Japón como una como como un pequeño país un barrio que era como un país donde todo lo malo estaba justo hasta que lo consiguieron firmar un acuerdo y derribar todo me acuerdo esto si mirad Sí eso es lo que voy a ir al 10 cómo va a ir me le voy a hacer una una perdón si se se os ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Aquí está, Ipponbas! ¡Hm! ¡No te preocupes, no te preocupes! Entendido. Gracias. Vale, vamos a ver Quiero pasármelo rápido también Por eso estoy ahí No estoy haciendo ni directo ni nada Porque yo que sé Quiero darle cañita Porque habrá días que a lo mejor Lo deje un ratico Y no suba vídeos Bueno, no subo vídeos Me cago en todo No me esperaba que hiciera eso Dejaré vídeos grabados Vale, podemos subir por las escaleras normales Que parece que va más rápido Eso está cerrado por allí A ver, vamos a subir por aquí Vale Esta es la primera planta Segunda Que sí que es mejor La de esta, ¿no? La Tercera planta Podemos seguir subiendo, ¿no? Cuatro Vale, ya la podemos subir Ah, bueno, aquí tenemos un ascensor más No De la una al tres Vale, aquí está la tabla Buah, lo quick te ven ahora, ya verás ¿Por qué? Espérate Vemos Taube Todo Sigue No Na Se 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 ...en el peor lugar de todos. Yo sé cómo aguantan las tablas, ¿eh? ¿Hay algo más por ahí? No sé por qué salta, tío. ¡No! ¡Mierda! ¡Coño! ¡Joder, tío! ¡Me pongo nervioso! ¡Cago en mi estampa! ¡No me jodas otra vez! ¡Ah! ¡No, vale! ¡Hostia! ¡No me jodas otra vez! Si cajas desde ahí... ¡No acabes de largo después! Me voy a tener que callar un poco, porque entonces no... Pienso en eso. Es que... Hay muchas veces que se me ocurren cosas para hacer, para grabar, pero no... Después no me salen bien. No consigo... Que me salgan como quiero, y no me gusta como el tono que se le da, ¿no? Que me gustaría hablaros así de juegos random, así en pequeños vídeos, pero no... No me gusta como queda, ¿no? Prefiero... Jugar el título y que veáis jugar mientras pues... Yo que sé, si veo algo que no... Que no cuadra o lo que sea, pues lo voy comentando. Ha morrido. Tengo que verlo. Tengo que verlo. Tengo que verlo. No lo que sé. Tengo que verlo. Ya sea. Ya sea. Ya sea. ¡Gracias! ¿Dónde está Shugentats? ¿Dónde está Shugentats? ¡Gracias! ¿Tú? Con tu propio peso, no se ni como aguanta. No se ni como aguanta. No se ni como aguanta por aquí. Primero, ¿verdad? Que no se ni como aguanta. Que no se ni como aguanta. ¿Verdad? No se ni como aguanta. No se ni como aguanta. El 10 de la puerta, no debería de acceder a la puerta de la puerta de la puerta de la puerta. ¡Esto es loco! ¡No me parece que se va! ¿No se siquiera se lo hagan? ¡No! ¡No se siquiera hayan pasado! ¡No se siquiera me hagan un camino! ¡No se siquiera! ¡No se siquiera se hagan! ¡No se siquiera debemos terminar de haber que ir! ¿Puedo comenzar? ¿Puedo hacer nada? ¿Esto es...? ¿Aquí está Shugentatsu ahí? Y ya sale el quick time Hago un pequeño corte Bien, la magia de la edición Ya estamos aquí al revés Yo no sé esto como se aguanta, eh O sea, este trocito de piedra Se aguanta de chiripa Vamos a ver Ojo que aquí en la marca era hora Sale un... Uno Un quick time A ver si no fallo Concentración Me van a poner 20 de cebra Salta, Río Oh, gracias Tiene que haber un camino Hombre, difícil está Jajajaja, hijo puta Si, si tú vigila por la espalda A ver si alguien más pasa por los tablones No hay nadie ¿Eh? 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 ¿Dónde está llegando a la escena? Tranquilo ¡Para la escena! ¡Para la escena! ¡Me estoy tranquilo! ¡Oh! ¿Qué? 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 ¡Ahora! ¡En esta quarteta hay algo que hay! Me lo haciendo a mi. ¡Ahora! Amébilo... ¡Y por la vez! No hay que entenderlo No hay ningún lugar. Hay algo que se debe hacer. ¿Kame? ¿Se ha cambiado la posición del tronco? Tengo que ir por aquí. ¿Puedo encontrar el tronco para que se pueda hacer un tronco? ¿Es un tronco para que se pueda coger? ¿Que sea? ¿Que sea un tronco para que se pueda coger? ¿Es una broma de pecado? ¿Es una broma de pecado? ¿Es una broma de pecado? ¿Qué es el libro? Hmm... ¿Qué es esto? En este lugar, hay un papel que se está dejando de hacer un papel de la hija. ¿Pero qué es tu padre? ¿Qué es esto? El papel que se envió a la misma forma, es la misma forma. Esto es... ...es un papel de la hija. ¿Puedes grabar? Se ha visto bien... Se ha visto bien que sea más alto. Se ha visto bien que sea más alto. ¿Eso es el que sea el producto de la economía? ¿Eso es un asunto? ¿Tienes algo? No hay cuatro, no hay cuatro. Creo que tengo que ponerle algo. Este es el dedo en el dedo de la boca. ¿Puedes meterle una llave? ¿Qué haces, Manuki? ¡No! Bien, entré. Me parece que estuve en este botón. Vamos a agregar más dos llaves. ¿Esto es lo que le damos a la llave? Esto es lo que le damos a la llave de Chou. ¿Esto es lo que le damos a la llave? ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Clamate! ¡Adiós! ¿No es esta llave? ¡Muy bien! ¡Adiós! 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 ¡Bien! ¡Adiós! 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 ¿Hay algo en el interior? ¡Esto es... ...Llave de Susa. ¡Puedes verlo! ¡Puedes verlo! ¡No se lo ha cambiado! ¡No se lo ha cambiado! ¡Esto es como una llave! ¡Esto es como una llave! Es como un libro. No hay lugar a cambiar. ¿Sugentatsu escribió algo? ¿Eso es lo que hiciste? ¿Eso es lo que hiciste el documento de Blin Show? Hay una caja de hielo. ¿Vale? Es una caja de hielo. Vamos. ¿Eso es? ¿Como van las cuatro bestias celestiales? Vale, 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 vale. Esta es la pista, ¿no? Para poder... Un momento que quería mirar. Quiero mirar por aquí, pero no me dejan. Ahí, quiero mirar este. Vale, ¿eh? No hay lugar que mirar. Hay alguna cosa que se realiza... Esa es la historia de Shugentatsu, que es lo que se ha escrito en la historia de algún tipo de historia. Tortuga, fénix, tigre y... Tortuga, fénix... Este es el fénix, ¿no? ¿Personas cuatro? Un momento. Tortuga, fénix abajo, el tigre ya lo tenemos. Vale, el fénix abajo y el dragón al otro lado. Es decir, que el fénix, va abajo, que el fénix es. Pero hay dos fénix, está este y este. Fénix dorado. ¡Ay! Esto es, no, esto no es un fénix, hostia. Bueno, no lo sé, tío. Bueno, bien, vamos a probar. Bueno, no, vamos a probar. Bueno, vamos a probar. Vale. Parece que he encontrado en este brazo. Una vez más. Este es el brazo en el brazo. Parece que este brazo es diferente. ¡Pero! ¡Ahora! 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 Este botón es un botón de mesa. Este botón es diferente. ¿Qué haces? ¿Qué haces, maldito? ¡Vamos! Es solo un pez de caja. Parece que es un pez de caja. Parece que es un pez de caja. Parece que es un pez de caja. ¡Pero, por favor! ¡Pero, por favor! ¡Pero, por favor! ¡Pero, por favor! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Pero, por favor! ¡Pero, por favor! ¡Pero, por favor! La jaula podría estar... Esta no la hemos mirado... Vamos a ver... Ahí hay algo... No hay otro lugar... Un plato... Un plato... Un plato... Si que está bien escondido... Todo... Con nada... Con nada... Hay algo... Hay algo... Hago falta, eh... Hago falta... Hago falta... Hago falta... No hay un lugar... Hay algo... Hay algo... Hay algo... Hay algo... Hay algo... Cuatro... Hago falta... Puedo ver con... Tengo... Que... Seguiría... Por... Si... Tengo... Tengo que... Dejame... Lo... Tengo que... Tengo que... Te... Lo... Tengo que... ¿Qué pasa? ¿Esto es un producto de la economía? ¿Esto es un producto de la economía? ¿Dónde está el barco? ¿Qué hay en el interior? Esto es... como un barco de la misma forma. Puedes verlo. Esto es Sara. ¿Puedo estar en cualquier sitio? ¡No! 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 No hay ningún sitio en donde hay alguna cosa que está. ¡No! 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 Pueden pasar a otro lado... ¡Ahí se está empezando! ¿No? Si. ¿Puedes encontrarlo? ¿Puedes encontrarlo? ¡Ise es la alta! Hay que ser una buena idea. Coincidente, el directions de la casera tiene que ser la otra vez. Siempre hay dos estanterías. ¿Puedo estar en cualquiera, si me salto a los pequeñitos, a lo mejor está pegado de detrás de mi casa? ¿Puedo estar en cualquiera, si me salto a los pequeñitos, a lo mejor está pegado de detrás de mi casa? ¿Que? ¿Vamos a tener alguna tuya? ¿Este es el cagarre de la lluvia? Si, estás en el centro de la tierra. ¿Esto es un abogado? ¿No me quedo? Si, es posible que me regresemos un abogado de detrás de mí. ¡Gracias! ¡Tienes que verás el otro! ¡Vamos de la superficie! ¿Eso es muy alto? ¿Eso es muy alto? Es una salada. No hay lugar que cerrarme. Es como algo de arte, ¿no? ¿Eso es un documento que hiciste cuando hiciste un documento? 8 en 8 en el barrio. En el barrio en el barrio. Esa es la que se encuentra en el interior. ¿Hay algo que se encuentra? Esta es... La que se encuentra en el interior. Es la misma forma de la otra. ¿Es algo que se encuentra? Vamos a tomar. Este es el otro tipo de cagas de 8 en 8 en 8... Bien. ¡Vamos! Parece que el sonido de la caja. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Está muerto? Es una momia. ¿Verdad? ¿Verdad? Me llamo Hazuki Ryo. ¿Hazuki? ¿Verdad? No, 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 no. ¿Verdad? ¡Verdad, Shugentatsu! ¡Muchas gracias! ¿Por qué, Shugentatsu, has encontrado a Shugentatsu? ¿Qué? ¡Dios! ¿Habaste? ¡Verdad, Shugentatsu! ¡Ah! ¡Habaste todo, Shugentatsu! ¡Muchas gracias! ¡Oye, sacá! ¡¿Listo?! ¡¿Dónde está?! Joder, que maquina, ¿no? ¿Qué hacemos? Lucha normal... Vale. ¡Joder, exagerado, tío! ¡Me cago en Dios! ¡Basta ya! ¡Joder! ¡Basta ya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sería un buen bofetón! No. ¿Suscríbete al canal? S. ¿Y cómo haces...? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Puedo hacerle estar however... Pero... no lo haré todavía. Shigentatsu... ... es el poder de la Tierra. ¿Había de la madre? ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Que es esto? Aquí es donde se育ó a Shimei y Shuuuai. ¿Esto es? ¿Esto es? ¿Eso 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 es? Estábamos a ser el enemigo. Y ahora, me has ido en el camino. ¿Eso es? 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 ¿Qué pasa? ¿A dónde está? Es el Hakuzenlo. ¿Hakuzenlo? Sí, Ren está esperando a la Aji. Sí, lo he visto. ¿Qué? ¿Qué? Pero no, el Hakuzenlo y no me ha dado nada. ¿Qué? ¿Dónde está el Hakuzenlo? No hay nada que ir a la izquierda de Togiu. Sabes que el lugar del Chuyentas es el lugar! Estábamos a ir a la...! ¿Qué es eso? ¿El Chuyentas es el sitio de Togiu? ¿Cómo se trata? El Chuyentas es el Salud de las Siyuúmen, y el Chuyentas está detrás de Togiu. ¿Eso es lo que el Chuyentas está dirigido a Togiu a la izquierda? ¿Eso es? ¿Puedo ir a Lantea a Lantea? ¿Lantea? No te preocupes, no te preocupes. ¿Puedo ir a Lantea a Lantea? Lantea a Lantea es el Togiu. No te preocupes. Pero... No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes con Lantea. No te preocupes con Lantea. Te preocupes, pero no te preocupes. ¡Que te preocupes! ¡Suscríbete! ¡Lantea a Lantea! ¡Lantea a Lantea! ¡Como no te preocupes! No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes con Lantea. Si, no te preocupes con Lantea. Si, no te preocupes con Lantea. ¡Las gracias! ¡Que no te preocupes con Lantea! ¡Suscríbete a Lantea! ¡Suscríbete a Lantea! ¡Muy bien! ¡Suscríbete a Lantea! Geeta a Lantea! ¡Work el chocolate! ¡Muy bien! ¡Ok! ¡No! A ver, cabeza amarilla El cuartel general, a ver dónde está No tengo ni idea, eh, de dónde puede estar Perdón, ahora le he escuchado a mi Estoy buscando la entrada de la pared del mar ¿Ahí, por ahí? Se ha quejar por la porcentaje, por ahí se ha quejame Entendido, ¿y por ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No, no! ¡No, no! Aquí no es el lugar que llegue, Kina. Voy a buscar otro lugar. Lo pegado que están... Obviamente es por aquí arriba Podríamos ir por aquí Hay alguien ahí arriba, pero... Si, se supone que por aquí podríamos entrar Pero no se puede A ver si me hice algo ¿Eh? Uh... ¿Eh? ¿Dónde está la entrada Stark? Ahí está. Laases en que uno está enarmada Entiendo. A ver. Gracias Compréstенно. El que entra... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. Hay dos personas que están en la calle, ¿verdad? Entendido. Gracias. Nada. ¿Qué es donde está? Pero... Está puja. Una memoria. ¡S ¡No puedo ir a la puerta de otro lado! ¡Cribe! No puedo ir a la puerta de otro lado. ¡Cribe! No, no. ¿Vamos a ir a la puerta de otro lado? ¿Por aquí? ¿Puedo ir a la zona de pulso? He 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 he... ¡Sacana, hermano! ¿Eh? ¡Vamos a hacer armrestling! ¿Armrestling? ¡Ah, hermano! ¡Tenemos un buen trabajo en la calle! ¡He he he! ¡Usted puede elegir el enemigo de la cabeza! ¡Habez de tu líder! ¡He he he he... No, no quiero. Espera un momento, a ver si me dice algo. Ah... ¡Oñita! ¿Eh? ...Ushiro ni... ...sukina armrestling. Ah... ¿Eh? No me hablan, ¿no? Ah... ¡Oñita! ...Ushiro ni... ...sukina armrestling. Nada. Vale, aquí no hay nada más. Pues he dado toda la vuelta. Al final lo voy a hacer, no necesariamente. Si, entonces... Cómo pase la caza, ¿no? No hay nada más. Vamos a ver abajo... Vamos a ver abajo... Vamos a ver abajo... ...es que yo le hago abajo. Ya estoy en la vuelta. ¿Esp! No hay un punto, estáis. No hay una vuelta, no hay una vuelta. No hay una vuelta, no hay una vuelta. No hay más que ver abajo. No hay ningún problema. ¡Suscríbete al otro lado! ¿Tienes que quedarse así? ¡Len! Es verdad que hay una entrada de otro lado. ¿Qué es eso? Sí. Si está en este lugar, no hay nada más. Vamos a buscar otras formas. No hay nada más. ¿Qué es eso? Me ha cambiado. ¿Qué es eso? No es suficiente. De acuerdo. Vamos a ir. ¿Dónde vas? Se ha decidido que la información se reuniera desde hace tiempo. ¿Es un chawan? Sí. Si, ya me lo ha dicho. Yo soy un chawan. Si, es que te vayas a otro lugar. Sí, es un chawan. ¿Que es chawan? Sigue al otro lugar. ¿Que es el chawan? ¿Que es el chawan? Si, es el chawan. ¿Que es el chawan? ¿Que es el chawan? No, pero esto no es... Mirador de estrellas... ¿Aquí no había ido yo? ¿O sí? Vale, va a ser que pasamos de esto. Vale, vamos. Vale, vamos. Vamos por este lado Vamos a ver Dis... Dimpsum Una tetería Tenemos que buscar una tetería A ver dónde encontramos una Tenemos que preguntar Seguramente Hola, chavalí Un poco ¿Qué haces, mi hermano? ¿No hay un jardín aquí? Hay mucho ¿Van Day Shukas? Sí, gracias ¿Dónde está el restaurante popular? Hay mucho ¿No hay un jardín aquí? Sí, gracias ¿No hay un jardín aquí? Hay mucho ¿No hay un jardín aquí? ¿No hay un jardín aquí? No hay un jardín aquí? Gracias ¡Suscríbete a la derecha! Entendido. ¿Puedo hacer un chaván? Vale, vamos a probar. No hay nada de aquí. ¡Oh, yo! ¡No! ¡No! ¿Es verdad que no hay ningún problema? Posiblemente, es de ahí. Vale. Vamos. ¡Esperad! Esperad... Eh, sí, que hija de algún modo. Vale. 503, ¿Dónde está el Hijo de la Luna? 503, ¿dónde está el Hijo de la Luna? 503, ¿dónde está el Hijo de la Luna? Ah... Sí. ¿Hijo de la Luna? ¿A dónde está? Ah, ¿Hijo de la Luna? ¡A un poco cerca! A ver, te gustaría empezar por ahí. Gracias. Vale, ¿qué vas a tirar? ¿Hacia... a la derecha? Eso no es... Dragón Danzante... ¿Vas a... vas a ir dentro? ¿Ese es...? ¡Ah, no! Vale, vale, digo, eso no, eh... Tampoco es muy difícil encontrarlos... Vale, a ver si va a seguir recto... Tiene que estar por aquí... Lo siento señorita, pero tengo prisa... Tiene que estar por aquí, ¿no? ¡Mund! 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 Eh... 503... Este... ¡Mund! ¡Mund! ¿Bien ent... Vamos a ver 503 501 502 508 510 503 Joder Dos chapas, eh Joder, cómo está esto Joder, ¿cómo está esto? Joder, ¿cómo está esto? ¿Puedo hacer un saludo? ¿En esta noche? En esta noche En esta noche En esta noche En esta noche Ahora, lo que pasa es que no lo entiendes. ¡Vamos! ¡Hey! 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 ¡Hup! ¡Hey! ...¿Para hacer esto se puede creerlo?! ¡Hey! 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 ¿Ma? ¡Ole! ¡Ole! No se ve que el corazón se ve. Si se sienten un dolor, se sienten desesperados. ¿Espérate que no se sienten? ¡Para que el corazón se sienten! ¡Para que el corazón se sienten! ¡No se sienten! ¡No se sienten en la luz del cielo! No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo verlo. ¿Cocoro? ¿El caso? ¡Vamos a tomar la mente de todo el espíritu de su espíritu! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal, ¿vale? ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Eso es un hijo! Hum, parece que es muy bueno. No se siente el sentimiento del enemigo. Esto es Chou-Key. Era una señal. ¿Ah? ¿Aquí eres una lágrima? ¿Hm... ¿Puedes ver? Creo que era el padre de Iwao. ¿Has conocido el padre de Iwao? Hace 20 años, Iwao. ¿Has visto aquí? ¿El padre? Iwao, el padre de Iwao, ha tenido un interés en el país de la República de la República de la República. Nosotros hemos cambiado sus manos y cambiamos sus habilidades. ¿Es mi padre de Iwao? Se ha sido destruido a la ciudad de Lan Di. ¿Se ha sido destruido? ¿Se ha sido destruido a Lan Di? ¿Nean los sueños? ¿Qué pasa, los padre de Iwaos? ¿Es mi padre de Iwao? Es una voz de mí y de gente. La voz de los que están en la voz. ¡Vale! 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 Si, por lo que me haces, que me haces... ¿Vale? ¿Vale a su hoguete? ¿Crees que el Shugentatsu es un hombre de la muerte de su padre? Sí, el Shugentatsu está en el centro de la Huda de la Huda. ¿Has visto que el Huda de la Huda de la Huda de la Huda? ¿Hay una forma de descargar? No, no, no. Pero no, 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 no. ¿Hay una forma de descargar? ¿Qué es este hombre? El scout de la Fontera. ¿S카운원? Es un hombre que busca un hombre para la luz de la Cámara. Si se sacó a su un hombre, se puede entrar en la Fontera. ¿En qué? Así que... Debería seguir con la pelea de Street Fighter. En Street Fighter. A ver Eh... Contactar con el cazatalentos para entrar en el edificio Cabeza amarilla Vale, ha dicho que si... No paramos de ganar, ¿no? Pues vamos a ver Cualquiera de estos, ¿no? Baja No, arriba no Vale, igual Hombre, mejor sería El otro, ¿no? El... El de... Que lo lanzas, tío Era el más fácil A lo mejor tienes un límite, ¿eh? A lo mejor a los 10 combates te dices Bueno, bueno, ya no... Siguen mal, ¿no? Y tienes que hacer otra, ¿no? Pero... Bueno, de todas formas Lo vamos a dejar por aquí Y continuamos en el siguiente vídeo Mejor Total, se me va a acabar el día también Así que vamos a dejarlo por aquí Vamos a guardarlo primero Que siempre está bien, ¿no? No hay que abusar Y... Continuamos en el siguiente vídeo A ver... A peleas callejeras Lo cual no me gusta mucho Porque son un coñazo Pero bueno, vamos a ver Qué tal se nota Bye ¿Qué? Vamos a probar Sí, voy a privatizar ¿Cómo teica una inflación? Es Es Coch Steel